La verdad que no sabía qué argumento elegir para el vídeo de hoy. De que si Eurovisión, de que si el culo de Chanel que anima la prostitución según algunas feministas, de si algo malo en una niña en esforzarse y trabajar duro para ser una artista escénica, lo que viene siendo cantante, actriz o bailarina, o es mejor esforzarse para ser catedrática o científica. Podría haber analizado desde cuándo una mujer científica o una catedrática es más mujer o mejor persona que un artista o deportista tal como parecen. Afirmar algunas ministras y políticas del gobierno actual de España de si el feminismo de verdad realmente defiende a las mujeres o las condena a lo de siempre. De si el cuerpo es mío y con ello hago lo que quiero y entonces por qué crear una ley para prohibir la prostitución. De si a una mujer no se le debe juzgar por cómo va vestida, pero a la vez porque algunas feministas acusan a otras mujeres de ir vestidas como putas. De la psicología del bienestar de la mujer en su periodo de regla y de cuáles pueden ser las implicaciones de pedir una baja laboral tanto para su salud mental como para su futuro laboral. De si contarte cómo pintarte el toto o tal vez no hacerlo. En fin, había tantos temas de lo que podría haber hablado que al final he elegido uno serio. El aborto. O mejor dicho, la psicología del aborto. O mejor dicho aún, las falacias psicológicas que se esconden detrás de la nueva ley del aborto que va a aprobar el gobierno de España y que tal vez esconda detrás algo que sea la verdadera razón del todo. ¿Quieres saber qué es? Te lo voy a contar al final de este vídeo. Venga, vamos con ello. Venga, vamos con ello. No voy a contar sin el consentimiento de sus padres. Pero no analizaré en este vídeo los aspectos jurídicos de esta ley porque no soy jurista y porque esto es competencia precisamente de los juristas. Pero sí que trataré de reflexionar contigo acerca de las implicaciones psicológicas que tiene todo el debate que se ha creado alrededor. Bien, ojo, las implicaciones psicológicas del debate, ¿vale? No tanto de la ley. Todo esto se centra en tres elementos clave, ¿no? Y son los que te voy a desglosar uno por uno. Primero, las falsas creencias que fundamentan esta ley. Segundo, el dilema ético estatal que está detrás, que también es un elemento que merece su debate, su análisis. Y tercer elemento, el que había dejado para el final, y es lo que yo llamo el verdadero problema, que es la contranarrativa falaz que hay detrás. ¿Qué es esto de la contranarrativa falaz? ¿Quieres saberlo? Bueno, entonces espérate hasta el final porque te lo voy a detallar después de los primeros dos puntos. Y vamos al primer punto. El primer punto tiene que ver con las falsas creencias que están detrás de esta ley. ¿A qué me refiero con esto de las falsas creencias? Sí, porque verás, en España hay ciertas cuestiones que una persona menor de edad no puede realizar sola sin el consentimiento de sus padres. No puede conducir un coche, hay que tener 18 años para conducir un coche. No puede comprar armas, por supuesto. No puede comprar alcohol, no puede comprar tabaco, y tampoco puede ejercer derecho al voto porque solo las personas a partir de los 18 años pueden votar en España. Bien, con todas estas limitaciones, ojo, con todas estas limitaciones, está claro que tenemos una ley que infantiliza a los españoles en general considerándoles no aptos para tomar toda una serie de decisiones, ¿no? Pero esto, claro, es el estado de ley, el estado de derecho, que es algo muy diferente respecto a lo que es el estado natural. ¿Por qué? Porque la naturaleza, que es sabia, sí que nos otorga el derecho de dar la vida, que quizás sea uno de los ejercicios más importantes que puede cumplir una persona a lo largo de su vida, dar la vida a otra persona, pero, claro, la naturaleza nos permite ya dar la vida a otra persona a partir de los 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces, si los niños y las niñas, ojo con esto, niños y niñas, se les llama niños y niñas de 12, 13, 14 años, pueden procrear, ¿no? Tiene la naturaleza, les da el derecho a procrear, ¿por qué no pueden elegir si continuar con la gestación de un feto o abortar? Esto es un elemento importante porque en base a este elemento hay una narrativa, la narrativa del gobierno o de las personas que apoyan esta ley, que es la siguiente, ¿no? El cuerpo es mío y tengo derecho a elegir qué es lo que quiero hacer con él, sin tener necesariamente el consentimiento de mis padres. Es decir, si la naturaleza me da la posibilidad de procrear, ¿por qué debo de tener el consentimiento de mis padres acerca de qué hacer con mi embarazo? Los que apoyan esta ley se basan en esa frase, el cuerpo es mío y hago con ello lo que quiero. Cuando, sin embargo, detrás de esta frase hay una gran falacia. Sí es cierto que el cuerpo es tuyo, pero la vida que albergas dentro no es tuya. Y esa es la verdadera cuestión, ¿no? Que realmente lo que deberíamos de defender no es el uso del cuerpo que haga una mujer u otra, sino es el derecho a la vida que tiene una vida que ha sido concebida y que simplemente se alberga en otro cuerpo porque la naturaleza dice que es así, ¿no? Y a partir de aquí entramos en el segundo punto, que es el debate ético-estatal. Este punto nos lleva al segundo, fíjate. ¿Por qué? Porque tenemos un dilema. Un dilema en el sentido de que es natural que el Estado vele por la vida y la salud de las personas más desprotegidas. Y en este sentido, el feto es la persona, en ese sentido, que no tiene la posibilidad de elegir si quiere seguir su vida o no. No tiene todavía esa autonomía, esa independencia. Entonces, con esta ley, el Estado está rogando a la madre el derecho de elegir sobre la vida de un tercero. ¿Hasta qué punto? El Estado aquí está siendo cómplice de un supuesto crimen. En lugar de estar garantizando el derecho a la vida del ser de los dos que está más desprotegido. Y este dilema ético es un dilema ético del Estado porque, repito, el Estado debe de velar por los más desprotegidos. Es cierto. Y, de hecho, hay toda otra serie de leyes y convenciones que otorgan derecho a las mujeres en estado de gestación no tanto por la condición de ser ellas mujeres, sino por el hecho de que están albergando una vida que tiene derecho a ser protegida. Entonces, aquí se está generando una narrativa por parte de los promotores de esta ley que va a llevar a las mujeres, en general, a la falsa creencia de arrogarse el derecho de elegir sobre una vida por la que, en teoría, no tienen o no deberían de tener derecho a elegir. Eso es lo que, supuestamente, consideran también las personas que están en contra de esta ley. Pero, ¿qué pasa con las personas que están en contra de esta ley? Y es lo que nos lleva al tercer punto, que se basa en una contranarrativa también falaz. Sí, pasemos a analizar ese tercer punto, el de la contranarrativa falaz, porque parece que una persona menor puede abortar bajo cualquier supuesto, pero no es así. Desde las personas o los entornos, los ámbitos contrarios a esta ley, se ha lanzado una contranarrativa haciendo creer a la opinión pública y posiblemente haciéndote creer también a ti de que esta ley como que promueve el aborto libre, ¿no? Y que una persona menor de edad pueda decidir abortar cuando quiere, bajo el supuesto que quiere... La cuestión es que no va a necesitar el permiso de los padres, pero no lo va a necesitar siempre en las condiciones que han sido especificadas como condiciones que permiten el aborto por parte de las leyes anteriores. Es decir, esta ley no altera y no cambia los supuestos bajo los cuales una mujer puede abortar. Y esto es importante. Es importante porque ahí sí que el Estado vela por la vida del feto, por la vida de la persona que va a nacer, protegiéndola en toda una serie de casos, marcando toda una serie de casos entre los cuales es posible practicar el aborto y fuera de estos casos, obviamente, vetando el aborto. ¿Bien? Entonces, importantísimo este aspecto porque esta ley no está liberalizando el aborto, no está ampliando los supuestos según los cuales un aborto se pueda practicar. Simplemente está permitiendo a menores de edad que están en edad natural para concebir un hijo poder elegir si necesariamente tener el consentimiento de los padres o exponer esto ante sus padres dependiendo, porque dependiendo de los entornos culturales y sociales esto podría ser incluso dañino para su salud mental incluso física por verse forzadas a una decisión que a lo mejor está más influenciada por terceros que por su propio libre albedrío. A fin de cuenta, si la naturaleza le permite concebir, debería también la naturaleza permitirle tener el libre albedrío para elegir dentro de los supuestos ojo, dentro de los supuestos que permite la ley decidir si abortar o no sin por qué llegar a pedir un consentimiento de tercera persona. Y esto básicamente es lo que está ocurriendo, que estamos inmersos en un debate que no debería por qué serlo. Así que, mira, si te parece, voy a dejar de hablar de ello y vuelvo a pensar, si acaso, en el talento de Chanel. Ese talento que merecía ganar Eurovisión, pero no lo hizo, no lo logró por intereses políticos. Y esto sí que puede darnos mucho que hablar. Porque imagina las horas, los días, las semanas, los meses, los años invertidos por parte de esta mujer para alcanzar el éxito en las artes escénicas y en sus habilidades de performance para luego recibir críticas por parte de políticas pijas, perroflautas que nunca se han esforzado tanto como ella en su vida y que dicen que por cómo viste y por cómo actúa se parece más a una prostituta o fomenta la prostitución. O lo que es peor, verse superada por parte de unos chicos, los ucranianos, cuyo único talento por encima de Chanel es el pertenecer a una nación en guerra. Esto tal vez puede darnos que pensar acerca de lo que va a venir. ¿Te imaginas esto traducido a tu realidad? ¿Te imaginas verte rechazado o rechazada como finalista a un proceso de selección para una profesión o para un puesto de trabajo y al final no ser aceptado porque hay una persona de Ucrania? ¿O te imaginas el próximo Roland Garros o el próximo Wimbledon o la próxima Copa de Campeones de fútbol no jugarla directamente, darle el título a deportistas ucranianos? ¿Realmente esto es a dónde estamos llegando? Esto sí que es triste y decadente. Que los europeos hayamos dejado de pensar con el cerebro para acabar pensando tal vez con el toto. Quizás aquí sí que cobra sentido entonces pintárselo. Bueno, ¿y a ti? ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué opinas? Escríbeme, escríbeme en los comentarios cualquier cosa que te haya surgido a raíz de este vídeo tan extraño en el que he mezclado tantas cosas pero con un mensaje de fondo. A ver si lo has pillado. Tal vez incluso con ironía. He querido jugar con ironía pero el mensaje de fondo está ahí. ojalá lo hayas pillado y si lo tienes escríbemelo escríbeme en los comentarios y por supuesto dale a like suscríbete si no estás suscrito suscrita dale a la campanita compártelo con personas a la que crees que le puede interesar ser útil o divertirle quién sabe te recuerdo que estás en psicología trabajo y bienestar mi nombre es Roberto y te espero en el próximo vídeo. Gracias por ver el video.